¡Bravo! 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 Dicen que es una ventura y dicen que... y dicen que... Dicen que Dios con la mensajero la nieve es unir donde sin piel y dicen que... salien para mi cura ¡Bravo! Dicen que fue capaz de matar un rey de ella sin pestañeas y dicen que... nunca se va ¡Bravo! 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 Dicen que son gigantes en una batalla, el Dios nunca murió, y si se perdió, suerte como uno. Y él solo vive en los sueños, y los sueños, y él solo vive en los sueños, y los sueños. ¡Otra bolita! ¡Gracias!